Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Nanas y estamos en un nuevo juego para el canal Como estáis viendo es Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Descate de X Ya jugamos a la demo anteriormente y me encantó Yo os prometí que cuando saliera el juego lo jugaríamos en el canal todos juntos Así que chicos, vamos a darle, no me rollo más Y vamos a empezar chicos esta gran aventura Vale chicos, recordad que en la demo pudimos elegir a dos compañeros que nos acompañaban en la aventura No sé si los Pokémon habrán cambiado, habrán puesto más No tengo una idea pero la verdad es que no sé a quién elegir Vale, se han encontrado datos guardados de la versión de prueba Voy a utilizar estos datos para continuar la partida en versión completa Vale, vale, no quiero continuar con la demo porque no sé si hay nuevos compañeros Pokémon, vale Pero lo que haremos es que si repetimos las misiones de la demo Esas las saltaremos súper rápido para empezar las nuevas misiones, vale chicos Porque quiero saber si han puesto nuevos Pokémon, vale Así que vamos a darle a... No, quiero empezar de nuevo Si Vale, español Eh, si, por supuesto Vale, a ver que pasa ahora Eh, vale, se han aguardado automáticamente Bueno tú, joder que alto está esto Dios Aquí están los Pelipper Guau, que mirad que guapo se ve todo, eh Tu, 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 tu Curaré que al principio es igual, ¿no? ¿Que la demo? Ahí está la carnita Pokémon Mono de este misterioso, equipo descarte de X Dios, que guapo De la carta Cojala, 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 cojala Ahí está Tu, 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 tu Vale, partida nueva, por supuesto Ah, aquí está el espíritu es que nos insultó en la demo tú Vale, te doy la bienvenida Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon Pero antes de dejarte entrar, debo hacerte varias preguntas Si A ver si ahora no me insultas Si Vale, a ver De acuerdo, vamos allá Vale Maldito espíritu Que malos recuerdos tengo de ti Vale, ¿enviejas las fiestas del pueblo? ¿Te gustan? Si, me encantan Recuerda que las preguntas estas creo que en cada juego empiezan de verdad diferente y son aleatorias, ¿vale chicos? Vale, a ver Dije ¿Te ves a veces como una persona aburrida y demasiado prudente? O juraría que no ¿Te gustan las bromas? Si, me encantan Es fin de semana y nadie quiere jugar contigo, ¿qué haces? Me voy de escapada, me voy un poco por ahí, nadie me quiere, pues hago lo que me dé la gana, ¿no? Vale, dije de ti que eres infantil Pues que yo sepa, nadie lo ha dicho, pero bueno ¿Respondes con rapidez a un email? Depende, depende de quien sea Vas a hacer, eh, puente y por primera vez Oh, oh, oh Como te da miedo, pruebas primero a lanzar un muñeco Y se parte con la cuerda Dios, que miedo ¿Te andremos a saltar de todas formas? Si la cuerda la he puesto yo Eh, no, está claro Pero si la ponen profesional, sí, así que, sí Un extranjero empieza a hablarte, pero no entiendes mi mapa ¿Qué le dices? Juju, muy bueno, sí, eh, como dices, eh, tengo que irme Pues le digo, eh, eh, como dices, no entiendo nada, chico Lo entiendo mucho Vale, ¿queréis que tu persona... Eh, vale, quiero que sea chico Ahora me pone que soy un machista, tú Como si lo viera ¿Eres una persona, a ver que soy, con carácter? Bueno, haces la tarea con tensón y sabes comer muy bien Tienes una fuerza de voluntad que te permite hacer cosas difíciles Oh, madre mía, tú, muchas gracias Pero puede ser KBJ hasta pelearte con tus amigos Ahora, ya, ahí están las pegas Si te embalas, todo te parece mal Así que aprende a reírte Dios, me está poniendo fin otra vez, eh ¿Alguien con tu carácter puede ser...? A ver, ahí viene la bomba ¡Bomba azul! No, no quiero una bomba azul No, lo siento, lo siento, no lo quiero, no lo quiero No, 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 mejor otro Vale, pues parece que son los dos compañeros que antes, eh Que la debo, así que... No sé, eh Vale, Charmander lo quiero sí o sí Por el tema de Charmander por si evolucionan, ¿vale? Eso es lo que quiero Y de compañero la verdad es que no tengo ni idea, la verdad A ver Vale, ahora me dirá que elija el compañero A ver, a ver, aquí me elijo tú de compañero Me gustaría uno tipo agua Pero... O el Pikachu, la verdad, no estaría mal Un Raichu ¿Totodile, chicos? Sí, ahora que lo quiero Eh... Pues chico también Sí, quiero que me acompañe todo ahí Ah, no, no, apodo no No, no, ya está, ya está Sí, 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 sí Quiero ponerlo todo ahí, por Dios Se me está liando Vale, vale Uf, menos mal, menos mal, eh Que se me estaba liando ya desde el principio Vale, sí Me parece genial Así que chicos Vamos a la gran aventura Vale, sumorzámonos En el mundo De los Pokémon Vamos allá Let's go, venga Nosotros dos seremos los mejores El mejor equipo del escante del mundo Uff Espero que no hagamos las misiones de la demo Ya al principio de todo, eh ¿Dónde estoy? Eh... ¿Esto es un sueño? Parece que sí, Charmander Siento una misa agradable Escucho una voz en la distancia ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Me pregunto quién será? Se lo digo yo ¡Abre los ojos, Charmander! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! 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 ¡Despierta! 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 ¡Despierta ya! ¡Hombre! ¡Vago! ¡Que eres un mago! ¡Despierta! ¡Bueno, Totodile! ¡Wow! ¡Bien! ¡Me he recuperado la conciencia! ¡Wow! Y ahora me vuelvo a dormir ¡Wow! Es que mirad que gráficos, eh ¡Tan guapísimo, tú! ¡Eh! ¿Dónde estoy? Habías perdido el conocimiento Me alegro de que hayas despertado Mi nombre es Totodile Encantado de conocerte ¡Ay, mira qué contento! ¿Y qué eres tú? Tu cara no me resulta para nada familiar ¿Cómo? ¿Dices que eres un humano? Sí, sí, soy un ser humano Pero yo estoy seguro de lo contrario ¡Wow! Es un Charmander Se mire como se mire Eres un Charmander ¿Qué estás diciendo? ¡Wow! ¡Tengo cola! ¡Wow! ¡Es verdad! Me he convertido en un Charmander Pero ¿por qué? No recuerdo nada ¡Muy pobrecito! Te comportas de una forma un poco extraña Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Mi nombre? Lo recuerdo ¡Me llamo! No sé si dejarme el nombre Charmander Y no ponerme mi nombre, la verdad Da igual, mira Le dejaré Charmander, la verdad Porque sí Eh, vale ¡No! ¡No, no, no! No, Charmander No, 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 no Charmander Vale Vale Le dejaremos su nombre, ¿vale? Actual, chicos ¿Te parece? Sí, me parece bien ¡Wow! ¡Eh, Charmander! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Es un hombre divertido! ¡Ay, muchas gracias! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Auxilio! Que alguien me ayude ¡Ah, esto es el alcalde! Ya lo veréis ¡¿Cómo?! ¿Cómo? ¡Me parece que alguien que grite por allá! Aquí está el Battlefield Vale, esto lo pasaremos rápido Porque ya sabemos la historia, chicos Es que su hijo Lo están atacando O sea, perdido O algo así, ¿era? ¿Vale? Pues parece que Las primeras misiones Son las de la demo Pero eso ya Ya lo sabemos Sí, vale, vale Están atacando a su hijo Vale, chicos Y vale Era un Caterpick Que le están atacando Creo que Que era un vidril Que juraría que era un vidril Creo yo Aunque el Battlefield Todo hay Vosotros podéis A la boleda, chica Bueno, bueno, bueno Qué recuerdos ¡Wow! ¿Qué más ha dado ahí? Eh... ¿Eso no será Un territorio misterioso? Sí, lo es Los territorios misteriosos No se llaman así Por capricho, ¿sabes? Es que el tener Los objetos presentes Cambian cada vez Que te adelantas Vale Es como Tipo Mammorra O algo así, chicos Vale Dijo Que los Pokémon Con los que nos tomemos Aquí Intentarán Atacarnos Vale Sí, como todos Así que En ciertos momentos No quedará Más remedio que luchar A puerta de Charmander Vale Pues a puerto Venga Vale Sí, yo lo sé Esto Vale Aquí está Lo rojo eran los enemigos Vale Sí Toma Eh, a puerto Perfecto Eliminado Ahí va ¡Woo! No, por ahí Por ahí Por aquí Charmander 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 Aquí, por Dios ¡Uy! Me voy a poner aquí ¡Molesta! Ahí, vámonos Por aquí ¡Oh! Ahí hay otro ¡Atacate! Muy bien Toda isla ¡No! Projínate Charmander Ahora Perfecto Recuerad que ¿Veis lo que pone Al lado de la vida? Que pone como un sol Estos son El límite de pasos Que puedo dar Al estar dentro De esta mazmorra Vale, chicos Creo que si Se acaban los pasos Y yo aún estoy dentro Creo que tengo que volver a empezar ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Con los pasos Lo bueno es que No hay objetos En esta mazmorra Vale Piso número 2, chicos ¡Oh! Un burpel Vale, sí Yo soy el amarillo El compañero es el verde El objeto Es el azul Y los enemigos son los rojos Y las especies Es el blanco ¿Vale? ¡Toma! ¡Despierta, hombre! ¡Hala! Ahí está Perfecto Una moneda Bien Sí, eso es el dinero De este mundo, chicos Esto lo paso un poco más rápido Porque ya lo vimos en la demo ¡Oh! Un objeto Vale, vaya, aranjas Esto me cuda Eso es muy cuda de vida Vale, vámonos Todo ahí ¡Vámonos! Vamos a bailar ¡Ole, ole, ole, ole! Ese baile Vale, sí puedo hacerlo Automáticamente Y vale Charmander tiene ataque Mordisco Furia Dragón, chicos Arañajo Y pirotécnico, ¿vale? Vale Vamos a coger este objeto Por aquí Por aquí Por aquí Venga, venga, venga Oh, una moneda Vale Y ahora vamos a poner Este enemigo, chicos Y bueno, creo que es el final De la mamorra Así que, aburros Por aquí Por aquí A ver, le puedo Vale Si te tomas con un enemigo Cuando está activado El desplazamiento automático Este se desactivará Vale, sí Ah, no, perdón Pero eso no Pero tenía ¡Hala! Toma furia dragón Ahí me cago todo Toma furia dragón ¡Tres! ¡Ya! Ah, está, chicos Y ahora vamos a los mauros Al piso 3 Vale ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Gira! No, eh, le hago Le hago Arrayazo ¡No! ¡A puta, Charmander, por Dios! Vale Todo ahí Muchas gracias Vale Vamos a por este ¡Girate, girate, girate, girate! ¡Girate! ¡No! Me cago en todo ¿Qué me ha hecho? Vale, a ver Eh, furia dragón ¿No? Que me encanta Vale Eliminado Perfecto Executor eliminado Y ese objeto Aquí está Y vale Ya que estamos Vamos corriendo A por este objeto Ya Y después iremos A las escaleras Que ya las hemos encontrado Vale Ah, Charmander Por ahí Bien Vamos a todo ahí Cogelo Perfecto Vale Que vaya solo Ahora Ya está Uy, ha parecido Un nuevo amigo, eh Con cuidado Con cuidado No A mí eso no me lo haga Se toma Pero tenía ¡Hala! Adiós, Gumpel Perfecto Piso número 4 ya Jopeta tú, eh Pronto Estamos avanzando Bastante rápido Mira, Caterpie Ahí estás Mamá ¿Dónde estás? Te hemos venido a rescatar Caterpie Vale Esto ya lo sabemos Vale Sí Tu madre Nos han cargado Que te buscáramos Sí, sí Lo que tú digas Y ahora Vámonos Charmander Ha culminado Con gran maestría El rescate En el territorio De Arboleta Chica Tomás Caterpie Aquí tenés a tu bebé Vale Toma, toma Esto ya lo sabemos Sí Que lo mismo Que la demo Es que en verdad No sé por qué Por qué te hacen Lo mismo Que la demo La verdad Vale Esto es lo mismo Echa el bander Soy nuevo aquí ¿Cómo la? Uy, mira, mira Como está Vale, vale Esto lo saltamos Rorjito, chicos Vamos Ah, veo un montón Un montón de monedas Recuerdo que me daban Unas 500 monedas Y creo que son las que me ha dado Y esto es genial Recordad, chicos Que esto lo paso rápido Porque esto ya lo vimos En la demo Así que tenéis los vídeos Justamente en el canal Por si lo queréis ver ¿Qué pasa? Ah, vale Esta es mi casa Es verdad Mira que bonidad es la casa Me siento feliz Viva Charbander Vale, aquí le está explicando Todo como va Ahí tenemos el bufón Donde nos irán dejando Los encargos Y aquí podré descansar Y todo eso Sí, ¿ves? Aquí decidiremos Todo lo del equipo De la escala Para hacer misiones Y ir subiendo de rango Y todo eso ¿Cómo lo llamo tú Al de esto? Vale, chicos Totalio Somos compañeros Bien Es verdad A ver El número del equipo ¿Cuál le pongo? A ver A ver ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Chupipanda No, Chupipanda No, por Dios Lo llamaré Vale, chicos Lo llamaremos Otakus con dos As Otak Y ¿Dónde está? Aquí está Perfecto Ahí está Papapapapapapapam Y ahora Seremos los otakus, chicos Sí Equipo otaku Me gusta Ah, a mí también, hombre Me encanta Por cierto ¿Qué pasa? Ah, vale Ahora me dará El pañuelo Y la medalla Creo Creo que era Azul El color de... Ahí está Azul Mira qué bonito Tutututu Tata Somos el equipo Otaku Viva Oye El suyo es verde, tú Y... Y así fue como Ah, bueno Creo que ahora empiezan las pesadillas De Charmander Vale Comenzaron sus andanzas Como equipo de rescate Vale Esto de la intro Un poco tutorial Y todo eso Es lo mismo que la demo Esto Y ahora Ah, tocará las misiones Otra vez Del Magnemite Y del Diglett Y todo eso Ah, me cago en todo ¿A la mañana siguiente? Ah, no Que raro Yo pensaba que tenía otra pesadilla Pa, 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 pa Sigo igual Sí, lo siento mucho Charmander Hay que averiguarlo Charmander Pa, pa, pa No entiendo nada Yo tampoco Charmander Yo tampoco Mira mi casita Qué chula es Vale Hay que ir al bujón A ver si hay alguna Solicitud De descanso O algún pedido Así que vámonos Vale Si está bien Hablando de todo Ahí De su compañero Vamos Charmander Al bujón Hombre Hombre Todo ahí Está muerto Se va muerto Y mira El correo Está lleno Tú ¿Qué te ha pasado? Charmander Ahí Charmander Todo ahí ¿Qué ha pasado? Está vivo Chicos Está vivo Ajá Perdona Estaba tan impaciente Que llevo aquí Disparando Desde el alma Supongo que al fin El sueño Se me ha podido Uh, estaba cansado Solo Da igual Hoy empezar nuestras andajas Como Aquí voy a dar Escate ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Aunque la verdad Es que aún No hemos recibido Ningún encargo Joder Yo estoy viendo El bujón Que está lleno De encargo Tú Eh, ya sé A lo mejor Tenemos algo No No Está vivo El pobrecito Todo 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 Vale Ah, es verdad Eh Aquí está El kit de rescate Para Preciciantes Vale Sí, esto Ya lo sabemos Tenemos la medalla Y no sé Qué más Esto La placa Perdón Es verdad Martín Donde Podría Guardar Los objetos Y aquí La gajeta Es una revista Sí, vale Esto es lo que Vale Esto es el identificador El maletín Podría guardar Todos los objetos Y la revista Una revista Vale Está guardado Todos los objetos Que nos ha dado Butterfield Vale Perdón Es una guía Es una guía Perdón 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 Vale Ya lo leeré Después Ah El pedido Ah Este será El de los Diglett Creo El del Magnemite Ah No Está vacío Tu Vale Ah Como se ha ríe Flap Flap Bueno Un peli Pero Ahí está Y Toma Toma Tarda Bueno Otra vez Llegué No tú A ver A ver A ver Si va a ser Vale Chicos Pues vamos a examinar Y a por ese Encargo Tu 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 Si A lo sé Vale Mi 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 Vale Si Estos Son Los Magnemite Tu Hay que ir a una cueva Vale Esto ya lo sabemos Lo pasamos rápido Tenemos que ir a la cova Rescatar Uno de esos Magnemite Que se ha perdido Por la cueva Pap 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 Si Por que no Hombre No tengo que hacer Porque si no No me dejará tranquilo Wow Venga Vamos a ver Chicos Mirar el mapa Me encanta Mira Onda Treno Pues ahora Ya vamos Vale Creo que Vale Lo que han dicho Es que uno de sus Magnemite Está perdido Y lo que quieren hacer Es Es juntarse Para evolucionar Y ser un Magneton Vale Chicos Esto lo explico Más rápido Para así saltarme Todo Porque como esto Ya lo leímos Vale Si Vamos a por Vamos a por Ese Magnemite Que está Chicos En el piso Número 6 Así que Chicos Adelante Piso 6 Es mucho Vale Mientras Ah Es verdad Puedo correr Wow No Tu Vale Vamos a dar De automático Y tu que vayas Solo Si Vale Esto es para los objetos Aquí tenéis El marquín Chicos Esto es lo que tenemos Una valla Una eterna Una semilla Otra valla Y una manzana Vale Todo esto Casi todo Es para Para curarme Vale A ver No Eh Que te hago Furiadagon Lo que me da rabia Es que no puedo utilizar El modo automático En la batalla Vale Corre Uy Oh Otra valla Perfecto Venga 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 Oh Un eléctron Vale Pero Ternía Despierta Hombre Vámonos Si Vamos Y eso No bueno Chicos Así Vamos Rapidito Uh Tres objetos Eh No Y dos Pokémon Por aquí Vamos Si te tomas como un enemigo La besta Mantén la calma Y retínate a un pasillo De esta manera Podés enfrentarte A ellos Un a uno Uy Corre Corre Ahora si Gírate 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 Salmander Vale Si esto va por turno Chicos Como todos los juegos Vale Ahora es mi turno Y uno menos Vamos Pistola de agua No Tocada El hombre Que es eléctrico Vale Pronto A ver si La música La verdad es que no está nada mal Vale Tres objetos Vale Si Que Nos podemos Mover así Otro enemigo Un ratatá ¡Aqueroso! ¡Despierta! Dos Joder azul Este era duro Vale Vale Si Esto ya lo hemos hecho Por aquí Si Vamos Pistola de uno Tres chicos Si chicos Si me derrotan Voy a perder Todo el dinero En los objetos Que he cogido Durante esta mamorra Vale Así que hay que tener cuidado No Por aquí Todo ahí Que quiera por estos objetos Vale Esto era para curarme los estados Si vale Anula cualquier cambio Que se hubiera Producido En los parámetros Del pokémon Tanto aumentos Como reducciones Es que hay que tener cuidado Porque si tenemos Aumentos chicos Esto nos lo va a quitar ¿Vale? Vale Pensaba que por aquí Podríamos bajar Por aquí Cuidado 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 Un electric Este lo quiero yo Ojalá Ojalá Lo tuviera No Maldición Oye Este es fuerte Ahora Tú por fin Hombre Que le ha subido de nivel Todo da él Y Charmander no ¿Por qué? Es claro que todo ahí Ahí ha subido De nivel Antes que Charmander Vale Otra vallaranja Bien Vale Por aquí Vamos a poner Por el otro objeto Bueno Va solo Yo no estoy haciendo nada No Por aquí Vamos a todo Hay corre Corre Que nos persiguen Oh vale Una semilla Reír Genial Vale Si permite Revivir Inmediatamente Si te debilitas En todo un territorio Oh Las escaleras Bien Bien Corban Es que ya Ya no hay Ningún objeto Y ese enemigo Tú Que le den Tu Paso De él Ah es verdad Es verdad Puedo cambiarte Compañero Vale Si Aquí un tutorial Vámonos Eh Objetos Aquí Uoh Por aquí Vamos Ay 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 Muy bien Todo da ahí Si me gusta Venga Empieza por el Tú Vale Charmander Sube de nivel Genial Muchas gracias Todo da Vamos a Por esta Vaya Aranja Y Esto Vale Genial Vámonos Ay No No Ay Charmander Acércate Acércate No Uy Un gruño No Un gruño No Hombre Vale Ya está Y Ahora Como no Vos Vale Es que tengo De pasar Con los Dos Así que Vale Vale Hay que Recordarse De esto Esto El agua Vamos Ascuas Vamos Un ascuas Hombre Tú que pesado Fallo No falles Hombre Tus movimientos Progresarán A medida Que los uses Dicho Abadances Indica Mediante Estos Simulos Al llorarse La barra Totalmente Aumentará La potencia Y La precisión En los PP Va Chicos Es decir Que podemos Ir Aumentando Los ataques A Cuántas Más Vecas Los usemos Así que Esto Es genial Vale Y A ver Las cuas Como lo tengo Oh Mira Pero Tenía Lo tengo Al máximo Así que Hay que Usar Los Otros Chicos Vamos Furia de Agor Vamos a hacer Reto Vale 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 Chicos Por aquí Por aquí Vámonos Al piso Ya Cinco Creo Que si Si Tu 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 Vale Piso Nos queda Solo Ay Pero ¿Dónde Sales tú? Me cago Tí Esquírate Estarmando Esquírate Y Furia de Agomega Ala Perfecto Y A por Este objeto Chicos Que me Está Llamando Gritos Uy Pero ¿Dónde sales tú? Chicos Toma Arañas Pobre ¿Vamos Todo ahí? Perfecto Wuh Wuh Me encanta Esto de ir Rápido Toma Vamos Únete El máximo Bien No Aparece Tonebrigo Tú Vale No 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 Que Haces Si por aquí No es Salvatel Si por aquí Hemos venido Nos han Engañado Ah Pues Hay que ir aquí Vale Vale Aquí Están Magne Mite Estamos Aquí Vale Esto lo sabemos Evolucionará Ahora Tututum Vale Hemos completado La misión Chicos Mira Qué bonitos Qué contentos Están Todos Wey Aquí Me van a dar las Gracias Por haberme Rescatado Esto ya Lo sabemos Mira Qué contentos Tanto Tututum Vale Qué objetos Marjanote Vaya Sin dinero Bueno, bueno, cuánto dinero tú, muchas gracias ¡Hala! Que vaya bien a todos Me alegro de que haya ido todo bien Vale, el daily tiene que aparecer pronto, ¿eh? ¿Verdad? Vale, sí, se lo sabemos Que vaya a casa a descansar ¡Adiós! ¡Adiós, todo de ahí! ¡Aaah! Que son... Ahora vienen los sueños, tú ¡Tutut! ¡Wep! ¡Wep! ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Ya estoy soñando? Sí, la verdad que sí, Charmander ¿A qué haya bien? ¿Quién será? ¿Alguien que conozco? Vaya, no consigo acordarme ¡Hala! Pues no se ha guardado nadie ¡Ay! ¿Qué me has dormido, tú? Creo que tiene un sueño No lo voy a recordar de qué iba exactamente ¡Vamos, vamos a reunirnos con el daily, tú! Es verdad, vamos a mirar el correo Creo que la siguiente misión era de un metapod, creo ¡No hay correo! Pues vaya, tú Pues yo lo estoy viendo lleno ¿Vamos? Sí, hombre Sí, no hay nada No, ninguno ¿Cómo? ¿Nada de nuevo? Ay, bueno, supongo que tiene sentido Porque supongo que vamos a ir todo eso ¡Papapá! Vale, vamos a la plaza porque hay una vista Ahí es donde están las tierras y todo, chicos Sí, hay que ir al tablón de anuncios ¡Vamos! Yo te chico todo daily ¡Guíame! Y ya está, hemos llevado Mirad qué bonito, tú Los Keklón, todo Oh, qué guapo, tú El Persian El Velspro, mirarlo Ahí está, ahí Shines, eh Ojalá que me encuentre a uno Va, aquí Esto es lo mismo Aquí está la tienda Aquí puedo comprar y todo, ¿vale? Mira qué contentos Vale Vale, creo que lo de Persian Es para almacenar cosas, creo Ah, no, perdón Banco, banco Aquí puedo guardar el dinero Sí, sí, sí Persian, sí Sí, que quiere Enlaces gulping ¿Esto qué es? Ah, vale El dejar movimientos Vale, es verdad ¿Cómo? ¿Qué es el dejar? Es un metodo Que te permite encadenar Varios movimientos En un mismo turno Vale, sí Le preguntaré a él Si quiero más Y aquí tenemos El almacen Cacklehan Aquí me guarda Todo lo que quiera Y creo que ahora El dojo Ah, vale Si el dojo Ahora está abajo Aquí está el dojo Esto me permitirá Subir de nivel Y todo eso Vale Todo puño Si, la verdad Es que hay De todo Lo que no me acordaba Es que había En la parte de arriba Vale Ahí están los mensajeros Pelipier Que ahí es para Coger encargos Y todo eso Misiones Vale Sí Ahí está Vale Pues vale Vamos a hacerles una misión Vale Habla con tu compañero Cuando no sepas dónde ir Vale Genial Pues vámonos directos ¿No? Aquí puedo Ah, vale Aquí también puedo correr Va chicos Hemos llegado A los mensajeros Pelipier Qué bonito Ese ¿Eh? Ahora Adiós Aquí es donde se recopila Información Sobre Pokémon en apuros Y fíjate ¿Ves este tablón de anuncios? Lo veo, lo veo Aquí se anuncian las misiones de rescate ¿Quieres echar un vistazo? Sí Vale Y habrá las tres Unamente de la demo Sí Vamos a ver el tablón Aquí están Las dos Vale, vale Creo que Esta es nueva ¿O no? Vale Las vamos a aceptar todas chicos 1, 2, 3, 4 Venga Vale, no hay más Y ya está Todas aceptadas Las he visto todas Para partir al rescate Primero debes aceptar las misiones Y eso lo sé A los editoros se va por el camino Que hay justo enfrente de la base Ah, vale Ahora es donde aparecerá el link de Tese Mientras hacemos nuestros primeros pinitos Será mejor limitarnos A las misiones que se anuncian aquí Los equipos serán más conocidos Cuando hayamos completado Unas cuantas Seguro que pronto nos llegarán En cargos al bujón Vale, genial Vamos, vámonos, ¿no? ¡Woo! Voy a enganchar la bandera Por este sprint ¡Pam, pam, pam! ¡Tutututu! Vale, cuando hagamos Estas cuatro misiones Yremos al dojo Para aumentar un poco de nivel, chicos Vale, sí Vámonos ¡Pam, pam, pam, pam! Sí, vale Hay que rescatar los Pokémon, chicos Así que ¡Let's go! ¡Woo! No sé si podrás hacer las cuatro del tirón Vale, chicos Si hay estrellas Como está diciendo Encontraremos un gran motín Donde habrá cartinares de dinero Y más cofres del tesoro Los del habitual, ¿vale, chicos? Así que a ver Ahora aquí tenemos tres Y aquí tenemos dos Bueno, perdón Tenemos tres y una bala Así que vamos a esta Donde hay más misiones Y hay que rescatarlos A todos, ¿eh, chicos? Vale, me da un tatruano Por aquí Vamos ¡Ay, no! Carga, no Carga, no Carga, no Carga, no Fría de agón Mira, fría de agón Le hemos aumentado un poquito, ¿eh, chicos? Así que esto es genial Vale, vamos a coger todos los objetos Uy, no, charlando por aquí Vale, semilla Cojela Ah, mira, ratata Ay, estoy muy lejos Se lo va a cargar Se lo va a cargar Oh, ¿qué ha hecho? Ah, vale, ha aumentado su ataque, ¿eh? De pistola a agua, supongo Por ahí, Charmander Vamos Muévete, muévete Le cuesta, ¿eh? A ver si moverse No Por ahí Por aquí Vamos, perfecto No No, no cargues, no cargues No cargues Fría de agón No, no falles, hombre, Charmander ¿Qué va a atacar? Uf, vale, vale Ataca Perfecto Uf, bueno mal, bueno mal, bueno mal Por ahí Por ahí Las escaleras, ¿dónde está, tú? Vamos Muévete, muévete Muévete por aquí No, otro no No, no, cargando Me cago, ¿eh? No, pero tenía, no Me he equivocado Vamos Otro ataque, otro ataque Me cago todo No, por arriba, por arriba, por arriba Joder, cuesta un poquito, ¿eh? Escaleras, bien, bien, bien Vale, chicos Pues piso número 2 Sí Vale, piso 2, chicos Y objeto Vale, esto no es importante Oh, chicos La primera misión de todas Hay que descartarlo A ese Pidge, chicos Vale, aquí objeto Vámonos, Charmander Uy, 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 uy Eh, 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 ¿dónde vas tú? ¿Cómo crees, tío? Que nombre, molestas Adiós Pidgey, Pidgey Oh, vale, el Pidgey es el azul Vámonos Pidgey, estoy aquí contigo Bravo Bravo, has encontrado a Pidgey Woo Vale, pues ya tenemos Una de las tres misiones completadas Vale, ahora te vas, ¿no? Vale, vale Perfecto Sí, aún quedan dos misiones Eh, no, no No quiero abandonar, tú Vale, objeto Objeto Por aquí Hay que ir a por estos objetos, chicos De ahí Y me tengo que curar el estado No, me he caído Ah, qué asco Móvete Joder, me tengo que mover yo Tú, qué asco ¡No! No me bajes más las cosas ¡No! Ahí, no Charmander, por Dios Apunta bien No, Muma Sónica, no Uh, corre Perfecto Me están persiguiendo los enemigos Corre, está armando el corre Vale, semilla Genial Oh, y esto sí me viene genial Perfecto Y así, piso número 3 Lo bueno es Si hay una misión Como estáis viendo Se indica solo Así que esto es genial Porque nos está avisando Uh, aquí hay muchos objetos, eh No No esté bien No, no, no Jomitas Ahora Vamos Ay, se lo ha cargado Objetos Bien Bien, juego el turn Se ha cogido todos, eh Vamos Más arriba No No, chispa, no Me escondí Toma por esto ¿Qué hará? ¿Qué? Vale, te subí el nivel Totodile Nivel 7 Bien Genial Déjame Corre, Sarvat Corre, Totodile Uh Oh Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Bravo, os he encontrado a LX Vale, chicos Nos falta solo una Y ya estaríamos Vale, adiós LX Vale, aquí tenemos la última misión Así que vale Perfecto Este objeto Y vale Estamos justamente aquí al lado Mira, así que es bastante rápido esto Wow Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy He venido a rescatarte Vale, Voltor Está salvado Ya está Tres misiones aquí Así que bien Vale, después me paso Vale, me dicen que vaya después al mensajero porque ahí es donde me darán las recompensas, chicos vale, adiós si, ya está porque ya tengo todas las misiones wooo vale, chicos, ahora vamos a por la última vale, si he completado todo aaaah, me cago en todo vale, de nada que me darás? bebida, depresión y cien monedas, tu un poco rata se las son en la gente te 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 pah, pah, pah vale, se me da semillas semillas bombas, semillas pletora uu, esas son diferentes a las que yo tenía vale, eh, como estáis viendo todos los objetos que me están dando se van directamente al almacén del Kangaskhan, así que habrá que ir a recogerlos todos, eh, chicos lo que no sé si las monedas se me acumulan a mí o se van también al almacén va, chicos, pues me falta sólo una misión no, pero si me falta una misión que no, que no, que no que no, que me falta una misión ay, por qué no me dejan hacerlas a la mañana siguiente despierta Charmander, ahí está vale, pues vamos a acabar la última misión que nos queda del Rattata, creo pa, pa, que pasa ahora wow, wow, todo Daila, aquí estás vale, pues vamos a ir a por todas uy, que se hace un terremoto nos atacan Isla de Iglet no, agujeros no, es que me está haciendo agujeros en el jardín por qué va este tío me lo paso genial excavando que asco el tío eh, ¿dónde estoy? ¿en mi jardín? ¿dónde vas a estar? ¿pero esto qué es? uy, lo siento, qué vergüenza tierra trágame sé que no es la mejor forma de presentarme pero me llamo de Iglet pues sí, sí, yo soy el que te va a meter un martillazo por haberme hecho agujeros en mi jardín estaba acabando todo el aire frente a mensajeros y lo estaba pasando también no, ya lo estoy viendo ya pero literalmente me he dejado llevar y al final he recalado aquí sin darme cuenta y ahora os he tunelado el jardín ay, lo siento muchísimo jaja, tranquilo, eso no es un agujero de nada joder, tú, el tutorial es muy positivo, ¿no? ¿eso quiere decir que me perdonas? sí, pero procura no agujerear a diestro y siniestro que podrías dejar a alguien cojo faltaría más, seré prudente gracias vale, eso vete a seguir acabando vale, perfecto está por lo todo hasta otra, adiós va chicos, esta agujero me permite ir directamente al mensajero peliper para no pasar por el pueblo, ¿vale? bueno, un correo muchas gracias peliper vamos a ver vale, si, ya la voy todo y la voy a mirar pero mirar esto, eh y pum ya está, tenemos un camino directo así que esto es genial y ahora volvemos y ya está vale, pues vamos a mirar que hay en el correo, chicos no, esto no misiones ahora sí que tenemos ahora vale vale entonces nos ha dejado vale esto esto vale que esta información del juego que esto ya lo leeré fuera de cámara no os preocupéis vale pues vamos a acabar con la última misión que tenemos chicos que es la de el ratada no perdón la lente el executor y aquí está arboleda a ver si está rapidita chicos ya acabamos y entero creo que habríamos acabado todas las misiones de de la demo así que esto es genial a los una vallada perfecto a preso proyecto no se ha mandado por aquí vamos a las escaleras pero hay que coger los objetos chicos porque es importante no no pretendía no se ha equivocado vamos en el objeto las monedas genial vamos wow vamos no no me das a mira todo ahí muy bien hecho tú 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 vale pues uno bueno dos la misión está aquí bueno que perfecto chicos ha sido súper rápida esta misión eh pá para papá 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 vale pues vamos ya no vale vamos a abandonar el territorio si va chicos pues ahora me darán las recompensas pa de nada hombre a ver que me da periscopio vale estos son objetos que espero que se las puedo poner a armando para aumentar sus atributos como que por hoy cometa su esto se van a dormir cada dos por tres de juguetas que un este día todo el que sería o otro sueño con pesadilla o lo que sea esto qué pasa un sueño estoy llenando nuevo si te van a decir me siento esa presencia otra vez que a que está intentando hablar conmigo no puedo ir con caridad que es lo que dice que es un temblor a por el salvander se está volviendo más intenso para hacer un sueño la verdad es que todo parece muy real salvander despierta despierta a la mañana siguiente esto buenos días hola hay alguien en mi casa hoy hola buenos días usted debe ser el charmander sí sí soy yo y nos equivocamos no soy yo soy yo qué pasa hola hay un fantasma mi casa a claro no puedo vernos qué falta de modales por nuestra parte bueno bueno es un placer soy industrio bueno bueno anoche durante el terremoto ha sucedido algo terrible nuestro retoño de inglés fue atacado nuevo en el que no sabe que nos ha ayudado mucho en ese túnel se lo llevaron a lo más alto de una montaña gigantesca por deliria que nosotros no podemos llegar hasta ahí arriba porque eso es una montaña por eso necesitamos ayuda de ser bandera fue escala morir quien se costó diglett juega pero eso no es un canalla retorgida y despiadada tenga cuidado necesitamos ayuda ahora debemos irnos adiós vale vale pues digo ser un punto esta primera visión aunque un poco rara la verdad pero las prisas donde ha dado tiempo a decir que no es decir que no me deja de la motiva no hay que rescatar a el pequeño de inglés después vamos en marcha para todo ahí donde estás que no la visión pues lo que está por el mandero bueno vale le va a contar todo ahí está ofrecido una visión de rescate si así es bajo 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 uno de sus dos los pequeños de inglés ha sido secuestrado pero eso ha llevado a la cumbre del monte ajero por favor ayúdanos le estaremos esperando en la entrada del monte al genial así que raro todo esto que va más súper de prisa todo es el doctor y a todo como haya billetes el pokémon que ayer lo pasó bomba aquí cuando es el cavato todo es el efecto pensar que haya podido secuestrar lo tenemos que echarle una mano no pero por supuesto nos ha hecho un túnel va chicos porque es justamente donde se ha acabado la demo así que el chico todo esto es nuevo para nosotros así que genial vamos al monte acero todo rapidísimo vale lo tenemos el mapa es enorme oa que hay compres pero no hay que ir aquí chicos ya estamos así que este es el monte acero y nigglet está la cima en efecto que pasa ahora por dios bueno la cima está en el piso 8 dios gracias por su ayuda adiós adiós tú vale que la persona es bueno habrá que ponerse marcha la chica después al piso 8 tu guapis dios son muchos de la música ha cambiado es para ver que el que se encontraremos aquí vale vale lo parece que es lo mismo muy bueno pero que los pongamos no es vamos acércate va desde aquí llegará la piloteña a ver no no voy a hacer nada tú va a nivel 7 bien vamos o asco así sí 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 lo que no lo quiero a ver que le cambio vale chicos se lo cambió por arañazo sí y ya está pero no no es por aquí ya por ese objeto cogerá todo ahí lo meto las escaleras o bueno se ha unido vamos a probar de las cuas uy es es peor no fracaso no tomas cuas que fallo no no falles no se armando el polo y ahora no vamos a probar de las escaleras justo delante cogelo no pero de donde salió tú no nos fortaleza no va toma mordisco vamos no giro rápido no toma furia dragón adiós ahora por esas escaleras vamos a dar ahí por aquí por aquí por aquí por aquí no jovenas que pesadito la gente vamos no a mi no ascuas y hasta 2 a 1 a 2 veces tú 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 que era por aquí viernes y vale piso 1 2 va a costar esto es banco coloto todo a ir por aquí por aquí venga esto que es parece una baldosa práctica al pisarla el proyecto de los movimientos de todo equipo se acelera hasta cambiar de piso hola o que ya va este es el que va aumentando los movimientos hasta que cambie de piso guau esto es más atupecetado a la foto tampoco ha tolado mucho porque la semilla no déjame atacar déjame atacar quiero atacar está perfecto bien vamos arriba chicos desde el interior del territorio pulsa x para abrir el menú y seleccionar configuración de movimientos para para ver activar o desactivar los movimientos de tus compañeros no la verdad los que los que los todos no un un beldo un tubo lo quiero yo esto te quiero ver donde mi equipo ven conmigo no digo no vale se ha hecho daño el tonto vamos ya está perfecto cogelo todo ahí y coge esto también bien vamos a probar por aquí por ahí abajo está dormido guiarte y fría de algo venga guau te trae vida tu eh cuidado que vale vale perfecto coge los escuetos a ver a estar en que las escaleras bien 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 me encanta de tener un vendo de mi equipo me encantaría lo que no sé si puedo capturar porque mucho con porque vos muero todo ahí la por el acero vamos no 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 morisco 7 todo ahí de la pistola de agua aceptado placa no a cual vamos a poder que a todos los movimientos perfecto todo ahí lees un crack a la preso de objetos y las escaleras tenemos justamente aquí no vamos ataca no ataca hombre está levanten cogelo 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 venga perfecto y las escaleras chicos vamos piso número 5 no 4 venga un dedo vamos super despacio eh no un dedica ahí no vamos un cacho que ha sido eso no hombre está armando el pulgo hasta aquí vamos ahora y ascuad vamos catorce perfecto eh más objetos ahí corre 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 que me pillan que me pillan que me pillan ah un chichagun tu no hombre no me hagas eso eh taré mordisco vamos gargametal ha hecho en serio dios vamos tu 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 que sube nivel totodile o charmander vale totodile nivel 8 bien 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 eh furia eh vale a ver que que tiene gargametal colmillo y hielo tiene colmillo y hielo en serio eh vale pues no no lo quiero furia es más débil así que no vale hay que encontrar una baldosa de esas eh chicos a mi no me la se ha curado jule tu anda que me avisa el totodile vale pues ya esta no 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 lo deja tranquilo colmillo y hielo bueno totodile esta achetado eh vamos derrotalo tu y ahora yo me voy lo ha congelado tu que guapo vale vámonos al piso numero 5 ya que hay prisa que el deglet estará super asustado eh pobrecito uh ha cambiado eh el terreno vale objeto cogelo totodile cuidado cogelo totodile no vamos derrotalo no me voy a dejar moverme ahora vale totodile cogelo ya ves escaleras, 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 escaleras donde esta eso es tan bonita veis a por el ah corre totodile lo persiguen por aqui por aqui lo persiguen dos no 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 se han encerrado vamos un mordisco, un mordisco no confucion no eeeh mordisco venga perfecto graametal no 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 meditacion no eh eeeh mordisco perfecto yiii charmaten a nivel 8 bien eeeh totodile has acabado con el o no graametal a ver no por dios charmaten que has hecho ayúdalo vale vale ya esta vamos por aqui donde estais escaleras que estoy buscando vale aqui esta perfecto y a por este objeto cogelo totodile vale perfecto vale chicos nos quedan solo dos pisos eh vale objeto tiene hambre como que tiene hambre es verdad tu que tiene hambre a ver y como le doy de comer yo a ver esto que hace oh no mi no oiei ah perfecto asi que las manganas meeeh me full supremo de hambre eeeh me llenan el hambre tu king genial vale vale esto es genial vamos a por este vamos o uu uuh que a hecho a aportisco a atacado solo perfecto y a ver eh objeto por aqui abajo no vamos a estar en furia dragón toma adiós vamos a ver que me estás persiguiendo coge la semilla ha usado eso ah que es un aro, uh yo también lo quiero yo vamos a acabar con él yo cojo esto y me voy, vale vamos a acabar ya con él ¿Sarmander moviente? eeeh si, si, que le ha matado totodail, vengo a rescatarte no, no pero no, no como es que ha fallado no, 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 no uff, uy, 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 uy toma, toma, toma una vallara, no, 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 manzana no totodail, toma, toma, eh dios, pobrecito uff, menos mal, menos mal, menos mal, eh que casi se bueno, se me ha muerto un compañero, así que hay que tener cuidado va a ver, escabelitas, ¿dónde estáis? aquí tampoco jometas, tú no, un pincel vamos a verte algo que no, no, oh no, que golpe le ha dado, tú vete, hombre, de aquí molestas no ay, que me ha hecho toma, hombre, déjalos tranquilos guau, guau, estaba chetado, eh pincel este es decir que cuanto más subamos de piso más fuertes serán los enemigos eh, como que haces el que les ha tomado perfecto jometas de escaleras, ¿dónde estáis? por aquí oh, oh, perfecto no vamos ahí está y que ha pasado colpillo de hielo, estamos sentadísimos, eh ahora a ver escaleras, escaleras vale, el único camino que les queda es por ahí arriba por aquí por aquí, por aquí, por aquí, vamos wow y aquí están las escaleras, bien, chicos piso número 6 me está gustando mucho el juego, eh me está encantando sobre todo los gráficos que tiene son impresionantes va, chicos, pues ahora escaleras aquí pues, más rápido que esto no hay, eh oh, chicos, hemos llegado al piso número 8 mira esta hermandera ahí está Tiglet hemos venido a rescatarte eh, ¿estás bien? hemos venido a rescatarte justo lo que hago decir eh, yo tengo miedo bueno el Skarboni ay, no me he curado de vida que tonto dejad pasar al Tiglet, eh eh, ¿qué creéis que hacéis aquí? hemos venido a rescatar a Tiglet será mejor que lo liberes, Skarboni te lo puedo decir más alto pero no más claro ¿cómo? ¿cómo os atreveis? es culpa suya ¿por qué? eh, hace días que no puedo pegar el ojo a causa de los terremotos me asusta mucho todo por las carreras subterráneas de este Bogos y su parentela creo que te equivocas aunque sea cierto que ha habido muchos últimamente dudo mucho que la familia de Tiglet esté provocando esos temblores silencio no pienso tolerar vuestra impertenencia si os empecináis a seguir adelante tendréis que vérselas conmigo ¿cómo? ¿cómo? no hay nada que hacer Skarboni está demasiado me ha sido furiosa para razonar tendréis que luchar ¿en serio? bueno, bueno, bueno que se viene combate con Skarboni dios nos va a meter una paliza Skarboni vale, me tengo que acercar a él sí o sí no, no gana metal, no vale, sí toma pirotecnia bueno, 28 de vida comida y hielo no, comida y hielo nunca he hecho vamos vamos te hago ascuas 19 vamos ahora una furia ayy no hombre, no, ahí no toma furia, espérate mí está chetado, eh colmillo y hielo todo ahí colmillo y hielo no, 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 no toma ascuas vamos a seguir aumentando los ataques queso el agua, no todo ahí, por dios hazme caso uy, 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 uy me voy a curar vaya naranja lo malo es que no se acumulan los objetos, eh y eso hay que tener cuidado porque no sé si tengo límite de objetos en el maletín queso el agua no, no falles vale, pirotecnia otra vez vale uy, vale no está muerto, hay que curar todo ahí pero ya, eh bueno, no vamos a poder hacerlo un poco más vale, por dios ah, no 30 vidas llenas viva y nos hemos derrotado uuuh pensaba que se caía al fondo, eh ah, me rindo por esta vez será mejor a huécar el ala ala, dios mira como va tú Diglett, estás a salvo mmm, hemos vencido a Skalbury ya estás a salvo, puedes bajar no puedo, tengo demasiado miedo para moverme vale, no te preocupes vamos para allá esperanos como que vamos para allá y como piensas saltar esto el acantilado que hay aquí ah, guau, vaya precipicio no se puede ver el fondo Charmander, que hacemos ahora no podemos pasar pues, oh, los Maldemite eh, son estos los Maldemite que rescatamos nos van a ayudar oh, por dios, muchas gracias nos han avisado ¿quién? nosotros podemos rescatar a Diglett Bip 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 oh, muchas gracias por ayudarnos agarrate fuerte a nosotros Bip 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 no te preocupes hemos desactivado los mecanismos de transmisión de corriente ¿y eso que es tú? va chicos, misión completada con éxito vale, pues Diglett estás a salvo oh, estaba muerto de miedo no sé si será por el vértigo pero el caso es que todavía me parece tener los pies suspendidos en el vacío pero si no tienes pies ¿pies? pero tienes pies bueno, ahora estás a salvo ¿te encuentras bien? si, muchas gracias te han rescatado, es fantástico otra vez lo digle no, el de un trío, tú ¿qué? ¿qué ha sido eso? ¿quién ha hablado? un fantasma ay, no los pueden ver perdón ala qué pesaditos estos tú con los agujeros hola, tu trío al habla oh, papá Diglett, nos tenías preocupadísimos ¿estás bien? sí, estoy bien lo peor ha sido el susto el equipo de Star Mother me ha salvado gracias por todo no lo olvidaremos si alguien se merece vuestro agradecimiento son los Magnemite es verdad, ellos son los que han rescatado no habríamos podido cumplir esta misión sin su ayuda cierto qué mal educados somos muchas gracias error a procesar agradecimiento BIP motivo no he encontrado BIP ¿os queréis dejar de comportar como un robot por dios? era lo menos que podíamos hacer tanto él como nosotros formamos tríos al evolucionar bueno, eso suena un poco mal, eh era casi uno de los nuestros después de todo, los Pokémon somos una gran familia, obvio qué bonito ha sonado eso más razón aún para reafirmarnos en nuestro sincero agradecimiento ahora debemos irnos con su permiso yo es que que educados son, ¿no? el Ductrio Totodayla de nada hombre, ha sido un placer hasta pronto no por dios, más agujero en donde dejarlo ir vale, oh, es el máximo y no me ha dado dinero semilla cura 800 me ha dado dios muchas gracias, eh, Ductrio vale, no, adiós alto, un momento ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? escuchad ¿os gustaría ser uno de nuestro equipo? oh, ¿en serio? ¿equipo? sí, claro sin vosotros no lo hemos conseguido he pensado que quizás necesitamos ayuda de nuevo para futuros rescates eh, sí, la verdad, pero... yo no puedo elegir por mí, por mí mismo quién, 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 lo de mi compañero porque la verdad, prefiero más un Metagross que no un Magneto, la verdad a ver si oh, a ver, a ver, ¿qué dicen? suena bien, oh, perfecto ya tengo unos compañeros eh, pero si no necesitáis para rescates de margen de día eh, tendremos que vivir cerca de aquí ¿sabéis alguna cueva o caverna en la zona? no, la verdad, no tengo ni idea eh, pues... despues negativa, deducida lástima en este caso no podemos unirnos a vuestro equipo oh, ¿en serio? adiós, ¿cómo? ¿se van así sin más? ¿en serio? vaya, qué pena sin compañeros a nuestro lado va a ser imposible avanzar en los territorios cuando las cosas se pongan feas y como aumentamos nuestro equipo deberíamos buscar un sitio para los Pokémon que se quieran unir oh, oh, sí, 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 genial ya sé, mañana iremos a la plaza Pokémon ahí hay un establecimiento llamado campamentos es muy blipuf estaba generado el otro día cuando fuimos a la plaza pero creo que mañana abrirá se encuentra al lado del Banco Fortuna, ¿vale? vale, Jignituf, eh, suele estar ahí que ahí encontramos ayuda para nuestros problemas eh, no se hable más mañana iremos a la plaza vale, genial, pues mañana vamos a la plaza bueno, bueno, ¿cuántas cosas han pasado, eh? ¿y otro sueño? sí, otro sueño, ¿tú? mmm, otra vez otra vez, otra vez este sueño a ver si ya me habla oh, es un Gardewa ¿quién será esta figura? es un Gardewa, chicos ¿qué? parece que esta vez oigo mejor mmm, ¿cómo? ¿humano? ¿qué pasa? ¿qué está pasando ahora? espera, por favor, cuéntame más así que he escuchado humano, eh, bueno, bueno, bueno que se pone interesante la cosa, eh ¡ah, no! se ha ido lo siento, Sarmander, lo siento a la mañana siguiente pa, para, pa, yo creo que si pasamos durmiendo que rescatando el Sarmander bueno, chicos, pues hasta aquí llega el capítulo de hoy ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like suscribiros al canal si no lo estáis y compartir este vídeo con vuestros amigos y amigas ya te va la campanita para enteraros de cuando hago vídeo y también aquí abajo, en la descripción, encontraréis mis otras redes sociales para decirme y espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado un montón, que es lo importante y nos vemos en el siguiente vídeo así que gracias y adiós